Los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior enviaron al país durante el primer semestre de 2019 un total de 1.545.82 millones de dólares, 4,28% más que en el mismo periodo del 2018, cuando se recibieron solo 1.482,36 millones de dólares. Desde el 2015, las remesas que ingresan al país no han dejado de crecer. Esto es debido a los envíos que hacen los migrantes ecuatorianos, especialmente desde Estados Unidos y Europa. Estas remesas contribuyen de manera positiva para el flujo de capitales y el dinamismo económico interno, informó la publicación Pulso Financiero de la consultora Radmark Solutions. El informe del Banco Central indica que el incremento de las remesas en este periodo se vio beneficiada por el dinamismo, aunque en menor grado, de la economía estadounidense, que ha experimentado un moderado crecimiento en su nivel de actividad. España e Italia, países que contribuyen al flujo de remesas del país, se encuentra reacomodando sus economías. Los valores medios más altos de las remesas enviadas por los ecuatorianos, radicados en el exterior, de enero a junio de 2019, llegaron de Alemania, 390 millones, de Suiza, 389 millones, de México, 349 millones, de Francia, 326 millones, de Reino Unido, 315 millones, de Panamá, 297 millones, de España, 290 millones y de Estados Unidos, 287 millones de dólares. El 58,11% del total recibido proviene de Estados Unidos. El Buró Nacional de Investigación Económica informó que durante el primer y segundo trimestre del 2019, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció en 3,1 y 2,1%. De ahí que lo enviado de la principal potencia mundial subió un 8,53% frente al valor del primer trimestre del año 2018. Las condiciones económicas adversas de España, en cambio, provocaron que se reduzcan un 2,24% lo que de Ecuador desde ese país europeo. El Instituto Nacional de Estadísticas de España informó que el PIB durante el primer y segundo trimestre de 2019 apenas creció en un 0,7% y 0,5%. Las remesas provenientes del resto del mundo en este semestre sumaron 187,28 millones de dólares, un 3,16% más que en el primer semestre del 2018. La medición del flujo de remesas en el primer semestre del 2019 muestra la presencia de migrantes ecuatorianos en México, Chile, Perú, Canadá, Colombia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Bélgica. Para TVN Canal, Fabricio Roserovaca.